El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Este fue el principio de Jesucristo nuestro Señor. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente ante todos para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres Él que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Sean amables de sentarse. No que me puse bien pedo ayer o algo, que por eso tengo yo mi voz así, sino que ya llevo mucho tiempo hablando, muchos días y muchos sermones, y se me ha resecado la garganta, y ninguno de ustedes es tan bueno para traerme algo para remojarla. Un ponche con piquete. Nadie, nadie, solo me traen agua. A mí me gusta el ponche, y le pongo el piquete con el dedo, ¿no? Obviamente. Pero estoy un poquito desvelado, porque di yo los santos óleos a una persona anoche, a medianoche, que se accidentó y se estaba muriendo en el hospital. Entonces, ando un poquito fuera de onda esta mañana. Hasta ni me di cuenta que ya no traía gel yo. Sí me bañé y todo, no más que No, no me puse poner, no me podía poner el gel, porque ya no tenía. En el cielo, nosotros vamos a poder encontrarnos con Dios. Dice la Biblia. Y el cielo es la presencia de Dios. Y en este tiempo sagrado de la Navidad que seguimos celebrando, nosotros celebramos que Dios vino del cielo. Emanuel, Dios con nosotros, lo que acaban de escuchar, que Dios vino no a llevarnos al cielo. Sino a traernos el cielo. Y el cielo es Dios. Su presencia de Él. ¿Y cómo es que nos trae Dios la presencia suya a nuestras vidas? A través de la iglesia. Lo que tenemos nosotros aquí. La iglesia, la comunidad. A través del regalo de su Hijo, del cual escuchamos hoy. Tener al Hijo. Tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. A ver, en el nombre del Padre. ¿Qué hubo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la Santísima Trinidad, que es una familia. Cuando yo los bendigo a ustedes, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Con un deseo que tengan familia. ¿Cómo es que conocemos a Dios cara a cara? Dice la Biblia, en el cielo vas a conocer a Dios cara a cara. ¿Cómo se conoce a Dios cara a cara? A través de los seres humanos, de los que te están rodeando, todos. ¿Quieres tener la experiencia del cielo? Vienes acá. a encontrarte con el Dios. En el principio de la Biblia, nosotros escuchamos que cada ser humano está hecho según la imagen y semejanza de Dios. Ustedes en un ratito todos se van a surtir en la pulga que tengo yo. con las imágenes Cruz de San Benito, la Virgen de Guadalupe y a sus casas parecen tiendas religiosas. Voy a unas casas y sas, no, la Virgen de Guadalupe por donde quiera en cada cuarto, la imagen del Señor de la Divina Misericordia por donde quiera. ya no hay lugar y aún se siguen peleando uno con el otro como una pareja hablando de colgar imágenes. Se estaban peleando a punto de divorciarse y yo les digo ¿y de qué se pelean? Es que no, padre, no, no, no podemos decidir en donde colgar una imagen de la Virgen de Guadalupe y entonces les digo ¿y qué hubo? ¿Cuál es el problema? Padre, me dice él, es que no, yo lo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Pues entonces al manicomio los dos tienen sus casas rellenas de imágenes y veneran esas imágenes porque nosotros no adoramos imágenes, solo adoramos a Dios. Las veneramos, quiere decir las respetamos y ustedes reconocen la presencia de Dios que les viene a través de las imágenes pero no que tu esposo es una imagen de Dios. Estoy hablando y preguntando y no me vengas a contestar aquí porque es fácil o si mi esposo y luego en la casa que lo comes con la lengua y te atreves a venir a decir que no te tienes que confesar porque no has matado cuando matas con esa lengua a tu esposo a tu esposa con los insultos menospreciando a la persona sacándole la madre matas a la persona con esa lengua con la que alabas a Dios en las imágenes que tienes en tu casa ay Diosito abrazan ustedes sus imágenes y alejan al esposo anoche lo hiciste cuando él quería el chaca chaca y tú qué me duele la cabeza la panza ya las estoy viendo qué tal si Dios te pedía te has preguntado eso la próxima vez que él ande rogando no es fácil es fácil reconocer a Dios en imágenes es difícil reconocer a Dios en tu prójimo y más con los que vives con la familia porque ahí es donde te lastiman te hieren te hacen daño te traicionan quiénes son los que te han causado el más dolor en esta vida tus familiares la próxima vez que besa tu esposo y quieres abrir la boca para cuchichar cuchicharlo cuchicharse dice no cortarlo para lastimarlo herirlo piensa que lo estás haciendo a Dios la próxima vez que lastimas a alguien lo estás haciendo al mismo Dios madre Teresa de Calcuta nos enseñó eso re bien ella atendía a los más pobres los más tirados con lepra gedeondos donde animales los estaban comiendo insectos a toda esa gente en Calcuta y el periodista que la sacó al mundo a madre Teresa de Calcuta de BBC de Inglaterra cuando le preguntó a ella diciéndole madre lo que tú estás haciendo yo no no lo hiciera ni por ni por un millón de dólares y ella lo miró a él y le dijo pues yo tampoco pero yo lo hago a Cristo yo no lo hice yo no lo haría ni por un millón de dólares tampoco pero yo lo hago a Dios y les duele a ustedes ser servidores en sus casas servir a su familia porque no quieren servir a Dios quieren servir su imaginación de Dios que Dios está flotando allá ahí está en mi crucecita de San Benito bendecida exorcizada eso cualquiera lo hace cualquiera quieres ver a Dios ve a tu esposo quieres adorar a Dios adora a tu esposo chula aunque le gie de la boca que hubo todo el mundo viene y me dice padre no yo quiero amarrar a mi esposo por eso fui yo con ese brujo o con esa curandera que me está haciendo un amarre eterno padre no tú también me puedes ayudar a amarar a mi esposo claro te doy una receta quieres amarar a tu esposo amárate el hocico o más mejor muérdete la lengua para que te sangre el hocico para que dejes de ladrar no porque estás matando con la lengua matas con el desprecio quieres ver a Dios mira a tu esposa tu esposo tus hijos tu familia ellos son la imagen de Dios ellos te traen la presencia de Dios por eso nosotros necesitamos que Dios nos opere los ojos para ver con los nuevos ojos ojos de la fe para ver mi vida diferente mi familia de una manera diferente cuando yo pesaba trescientas veinticinco libras un señor muy malo que me maldijo a mí obviamente porque hay gente muy mala a mí me hacían mucho bullying cuando yo estaba en la escuela después también y un señor cuando yo pesaba tan mucho me miró a mí y me dijo mira como te ves todo asqueroso cuando yo te veo a ti me dijo yo veo a un puerco y yo lo miré a él y le dije pues cuando yo te veo a ti yo veo a dios y ustedes que ven cuando ven a su esposo insoportable o esposa renegona o hijos problemáticos familiares adictos con cuáles ojos estás viendo como nos maldecimos haciendo el mismo trabajo del demonio ustedes se convierten en demonios en sus casas acusándose y se convierten ustedes en demonios el mismo satanás en su matrimonio con su lengua con sus acusaciones así se mete el demonio en la vida de nosotros satanás es el acusador dios es nuestro abogado dios te defiende el abogado que es advocatus nosotros decimos el espíritu santo advocatus es también cuando hablamos de la virgen advocata nuestra nuestra abogada la que nos defiende el que nos defiende tú haces el trabajo del demonio acusando y como se acusa bajando a la persona en su ánimo desanimando a la persona ustedes son grandes demonios en sus hogares usando sus lenguas acusando cuando yo pesaba trescientas veinticinco libras mi mamá me dijo mira como te ves nadie se va a querer casar contigo por lo gordo que eres me maldijo no y eso se me sigue repitiendo se dañan ustedes haciendo el trabajo del demonio en sus vidas en la iglesia católica nosotros tenemos la adoración del santísimo muchos de ustedes adoran al santísimo eso es fácil eso cualquiera lo hace adorar al santísimo poner la hostia en la custodia y se dan golpes de pecho los persinados adoro a dios en la hostia y luego esa misma gente es la más juzgona criticona señalan a los demás pero van a adorar al santísimo en una de las parroquias donde yo he estado teníamos un grupo de adoratrices del santísimo una bola de viejas persinadas y bien persinadas que se daban golpes de pecho y teníamos la adoración del santísimo cada viernes de ocho y media de la mañana a seis de la tarde y pasó un funeral que yo tenía que celebrar de un muchacho que se accidentó en una motocicleta y la familia solamente podía tener el funeral el viernes a las dos de la tarde entonces yo tuve que interrumpir la adoración de esa bola de señoras y les dije y en mi cara si padre pero pensaban que no estaba yo en la oficina y vinieron con la secretaria y le empezaron a reclamar ellas el padre Adam no tiene respeto al santísimo nos está quitando nuestro tiempo con Jesús y empezaron a cuchichear entonces yo las escuché y abrí la puerta y me salí para afuera y cuando me vieron ellas saben que hicieron buenas tardes padrecito de esa gente que por delante te dice lo maravilloso que eres pero te meten el puñal de atrás y las miré a ellas y les dije ustedes dicen que aman a dios claro padre nosotros somos adoratrices del santísimo sacramento aman ustedes a dios claro padre amamos a dios ustedes dicen que son personas de oración nosotros vivimos de oración padre pues paren de orar paren ustedes de orar paren stop praying les dije paren de orar porque lo que ustedes están haciendo no es oración porque si tu oración no te lleva a reconocer a dios en tu prójimo y a tener compasión sentir compasión misericordia amor y comprensión a una familia que acaban de perder a un hijo esa no es oración así que también para todos ustedes de nada les sirve sus golpes de pecho y su oración si no reconocen a dios en tu prójimo y en su sufrimiento si no ves a dios a tu lado de nada te sirve lo que estás haciendo para y comienza de nuevo ese es mi deseo para ustedes en 2022 que dios los opere de sus ojos que nos opere de nuestros ojos a cada uno en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén 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 Amén